Abro y la zoo de cuando madre con derecho quiere mi Xbox One para su angelito, esto pasó hace una semana, yo iba a una tienda gamer, donde ahí vendían consolas, y yo quise la Xbox One, entonces fui al cajero a pagarla y la conversación fue algo así, hola, quiero comprar esta Xbox One, ¿cuánto cuesta? Bueno, esta Xbox One cuesta 55.701 pesos. Ok, entonces le termine de pagar y salí de la tienda, hasta que viene el morro castroso, tengo que aclarar que ese mocoso malcriado, quiere todo lo que ve, y si no lo obtiene los acusa con su madre, que es una madre con derecho, entonces el mocoso me dijo con voz autoritaria xd. Oye, dame tu Xbox One, me la merezco más que tú, si no me la das le diré a mi mamá. Anda a limpiarte los mocos mocoso maleducado. Bueno, te lo advertí. Entonces el hijo con derecho que se llama Carlitos, llama a su madre que es una Karen, y es obvio, entonces viene hacia mí y me dice. Oye tú mocoso, ¿qué le hiciste a mi hijito? Señora, yo no le hice nada, vino y me pidió mi consola, y además ese no es un angelito, es un demonio y un maleducado. ¿Cómo te atreves a decir demonio y maleducado? Ahora sí verás voy a llamar a la policía para que te lleven a la cárcel. Entonces la Karen llamó a la policía, y llego en 7 minutos y la conversación fue algo así. A ver qué está pasando aquí. Oficial ese maldito, robo pego escupió a mi hijo y me anda acosando todo el día, lléveselo a la cárcel. ¿Eso es cierto joven? No oficial, eso es mentira la señora, me intento robar mi consola y yo no le pedí a su hijo, no tiene moretones y no lo escupí. Oficial todo eso es falso, él está mintiendo, lléveselo o hablaré con su jefe para que lo despidan. Oiga señora, ¿qué le pasa? ¿Usted le dice algo a mi jefe o la metopeza? ¿Qué? ¿Alguien tiene pruebas? No, no tengo pruebas. Bueno joven me va a tener que acompañar. En eso me doy cuenta que tenía el ticket de compra de la Xbox One, entonces el policía me estaba a punto de arrestar, pero le digo esto. Espere oficial, tengo el ticket de compra, en eso la Karen se queda pálida y dice esto. No, sí. Entonces el policía ve el ticket y le dice a la Karen. Señora, creo que me tiene que acompañar a la estación de policía, está arrestada por intento de robo y mentirle a un policía. Bueno el policía arresta a la Karen, y el policía me preguntó. ¿Quieres presentar cargos contra la señora? Va a pasar unos cuantos años en la cárcel, ya que la conocía desde que haya veces que la veía robar, y yo como pendejo me olvidé de ella. Ja 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 xd, si quiero presentar cargos, a la madre con derecho, la sentenciaron casi cadena perpetua ya que, había matado a 5 personas y por múltiples robos, moraleja. Pongan su moraleja en los comentarios, cierro y bueno, esta vez hice un hilo inventado mío con mi tablet, bueno nos vemos panitas.